Ecuador no para Ecuador no para Gracias por aceptar este diálogo Buenas noches Marco Antonio, gracias por el espacio, gracias por la invitación Buenas noches a todos los que nos miran y nos escuchan Siempre es importante informar a la ciudadanía, rendir cuentas de lo que uno hace y lo que uno deja de hacer Un tema importante que nosotros consideramos tiene que ver con la decisión que tomó el gobierno nacional en su momento determinado de crear la Comisión de la Verdad Vamos a partir desde allí y vamos a seguir un largo diálogo respecto a las implicaciones que esto tuvo y que sigue teniendo en el proceso político que está viviendo el Ecuador ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué ha significado para el Ecuador tener una Comisión de la Verdad que justamente vaya descubriendo varias anomalías que se presentaron en gobiernos anteriores? Crímenes de lesa humanidad y otros elementos que sin duda ensombrecieron la misma democracia ecuatoriana Creo que es importante ir recordando la memoria de todos los ciudadanos, de todos los ecuatorianos Y rescatar desde los antecedentes Recordemos que una primera Comisión de la Verdad Justamente relacionada a la investigación de la desaparición de los hermanos Restrepo Tuve la intención de hacerla ya el gobierno de Abdalá Bucarán ¿Y por qué me refiero a este punto como un hecho? Porque esta lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por el Estado Es una lucha que ya tiene 30 años Es una lucha de larga edad Es una lucha antigua Donde muchos activistas de derechos humanos Han estado de manera permanente Y han estado siempre bregando Porque se descubra realmente lo que pasó Se puede recuperar la memoria histórica del país ¿Pero qué pasó en ese momento? A ver, creo que es importante definirlo Recuerdo que en un evento que hicimos en el 2006 10 de diciembre del 2006, Día de los Derechos Humanos Donde estaba invitada Ebe de Bonafini Que lo organizaron La lideresa de Madres de la Plaza de Mayo Madres de la Plaza de Mayo Y donde fue organizado por varias organizaciones de derechos humanos De aquí de Quito Se hizo un evento para abordar la temática de los derechos humanos en el Ecuador Y a ese evento se invitó a los diferentes candidatos Que estaban a la presidencia de la República Que estaban postulando en diciembre del 2006 El único candidato que asistió al evento este de derechos humanos Fue Rafael Correa, candidato a la presidencia Y en ese evento y delante de Ebe de Bonafini Que era la ponente principal del evento El presidente se comprometió en la necesidad de generar una comisión de la verdad Para descubrir qué había pasado en el Ecuador Y qué era lo que realmente sucedió Porque existían muchas denuncias Y entre esas una denuncia que mi madre lo hizo Al siguiente día de lo que le asesinaron a Arturo Porque era evidente que Arturo no murió en un enfrentamiento Era evidente que Arturo fue torturado Tenía huellas de muñecas en las muñecas por las esposas Es decir, había evidencia total de que Arturo había sido torturado Además de que nosotros teníamos la información de que Arturo estaba en Panamá Entonces era imposible que esté en cárcel en el 26 de octubre Ahora ya hay nuevos elementos Hay nuevos elementos que han determinado lo que sucedió Vamos a profundizar ese tema de Arturo más adelante Pero siguiendo con este relato Es decir, fue una consecuencia de una decisión de un grupo social Exigir al Estado en ese momento a los candidatos Para un compromiso de la creación de una Comisión de la Verdad Así es, fue en ese escenario Y te digo, el único candidato que asistió a este encuentro Fue Rafael Correa como candidato a la presidencia de la República Y Rafael Correa se comprometió en ese evento En la necesidad de generar una Comisión de la Verdad Que permita saber qué pasó ¿Qué pasó en gobiernos anteriores o específicamente en el gobierno de Félix Cordero? El decreto de la Comisión de la Verdad contempla hasta incluso el 2003 Por eso es que el caso Fivec está incluido Está investigado también por la Comisión de la Verdad Entonces no solamente está entre el periodo del 84-88 Pero sí la Comisión de la Verdad En su informe final Presenta un análisis y una contextualización De lo que sucedió entre el 84 y el 88 Porque no toda violación de derechos humanos No todo delito que esté contemplado en la violación de derechos humanos Tiene que ver con que sea un delito de lesa humanidad Para que exista lesa humanidad deben haber dos elementos que son fundamentales El uno, el que sea sistemático Y el otro que sea generalizado Y esas condiciones las cumplía el Ecuador En el periodo 84-88 Como política de Estado Y dirigida hacia un grupo social específico ¿Y ese grupo social específico cuáles eran? Eran los luchadores populares Eran los activistas sociales Eran los activistas por los derechos humanos Ese era el grupo social el que estaba dirigido a la depresión Bueno, también un poco la versión oficial en ese momento Eran quienes actuaban al margen de la ley Debían ser combatidos de esa manera Nunca, jamás, Marco Antonio Podrás combatir desde el Estado Ningún tipo de delito Cometiendo más delitos El Estado está para hacer que la ley se respete El Estado está para hacer que cumplir Que se respete la normativa establecida No está, no es ningún justificativo Más bien ese justificativo viene de esa doctrina de seguridad nacional En donde te dice No importa que si el ciudadano consideramos que es peligroso para la sociedad No importa si lo mata No importa si lo torturas No importa si lo desapareces Eso tiene que desaparecer definitivamente del Ecuador Y tiene que desaparecer definitivamente la sociedad El Estado no puede cometer un delito A quien haya cometido un delito No puedo reprimirlo con delito Bueno, eran tiempos en que el Plan Cóndor Que estaba establecido en América del Sur En varios países de Sudamérica Como Uruguay, como Argentina, como Paraguay, etc. Y que tuvo alguna incidencia también en Ecuador En donde era posible hacerlo de esa manera Efectivamente Y creo que lo que te decía hace un momento La doctrina de seguridad nacional Que es parte del Plan Cóndor En donde en la famosa Escuela de las Américas Han sido y fueron formados Muchos de nuestros oficiales Tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas Y la doctrina te definía eso Te definía un hecho que puede sonar Puede sonar aberrante Lo que hace un momento te comentaba Si es que tú A alguien que consideras danino para la sociedad Si lo desapareces Si lo torturas Si lo asesinas No importa El resto de elementos En este caso De las Fuerzas Armadas De la Policía Nacional Como tú eres un héroe Que está eliminando a lo que llamaban O definían ellos como enemigos de la sociedad Te conviertes en un héroe Y por lo tanto Debemos hacer espíritu de cuerpo Para protegerte A que no te pase nada a ti Y así fue como se fue estructurando Y se fue implementando esa doctrina Y se escuchaban criterios y comentarios Como que se eliminó de raíz Cualquier brote terrorista Ni siquiera subversivo Sino terrorista Y le dejó al Ecuador Al margen de lo que sucedía En otros países Como Perú Con Sendero Luminoso La misma Colombia Con las FARC Que bueno Es una data de hace 50 años Y un poco más Efectivamente Y es algo que nos queda Grabado Creo que lo Lo grabaron Casi casi Con piedra En la sociedad ecuatoriana Esa definición Que tú estás Que tú estás diciendo ¿No? Yo no Yo no fui militante De Alfaro Vive Pero sí fui víctima De toda la represión Del Estado Y lo sentí en carne propia Lo sentimos como familia Todo lo que significa La persecución Los allanamientos El ver a mis hermanos presos El ver a mis hermanos torturados Del asesinato de mi hermano ¿No? O sea Sin haber sido militante Fui víctima De lo que sucedió En los 80's En el gobierno De Febrez Cordero Basados en esta doctrina ¿Por qué no fuiste militante? Porque Bueno Yo era joven Yo era adolescente ¿No? Era adolescente Y bueno Yo en los principios ideológicos Los comparto Y los comulgo ¿No? Creo que si hubiera sido Un poco más grande Seguramente también Hubiera participado ¿Y la vía La correcta? No No podría decirte Creo que las condiciones Actuales son totalmente Diferentes ¿O en ese momento La vía era la correcta? No sé si No sé si la vía Sea la correcta Pero yo creo que Que la decisión de Arturo No fue que se le ocurrió Tomar las armas Porque se le ocurrió Tomar las armas Yo creo que el sistema Lo llevó y lo obligó A que lo A que lo hiciera De esa forma Porque Veníamos De una recuperación De la democracia Veníamos Con un presidente Que Te recordarás Se refirió Al insolente Recadero De la oligarquía Tuvo una oposición Fuerte Ante Ante el plan Cóndor Y sabes Cuál fue el final De ese presidente ¿No? Ese presidente Que expulsó A la alianza Para el progreso Del Ecuador El desenlace Final de ese presidente Fue la muerte ¿No? 24 de mayo 1981 Exactamente Entonces Ese fue El final De un presidente Que tuvo firmeza De poner tesis Relacionadas A la soberanía nacional A la soberanía económica A la justicia social A la democracia ¿No? Que finalmente Fueron las tesis Que postulados Muchos de ellos Que 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 la gente De ABC Lo tomó Y lo llevó A la Lo llevó A la A la pelea Volviendo a la temática De la comisión De la verdad El 3 de mayo Del año 2007 Efectivamente El gobierno De Rafael Correa Crea la comisión De la verdad 136 casos De violación A los derechos humanos 9 de ellos Han sido judicializados Ese dato Es un poco más grande Son más de 400 Ya No tengo el dato exacto Son más de 400 Los casos Que denuncie Están documentados En el informe De la comisión De la verdad Están 9 judicializados Yo diría Que están en etapa De indagación 7 Y dos Están en etapa Bueno uno Está en etapa De instrucción Que es justamente El caso De la actitud Y uno Que está en etapa De juicio Que es el relacionado A Susana Vaca Javier Jarrín Susana Cajas Luis Vaca Y Javier Jarrín Ahora De estos casos Que ha significado Para la democracia Ecuatoriana Enfrentarlos De esa manera Porque estamos hablando De quienes están Involucrados De alguna manera No son cualquier Personal De la fuerza Armada O de la policía Son altos Oficiales Entre ellos Ex generales Ex coroneles Gente realmente Que tuvo Mucho poder Y capacidad De tomar decisiones En esas instituciones Son ex comandantes Varios De los que están Procesados En estos casos Yo creería Que siempre La lucha Por los derechos Humanos Contribuye A lograr Realmente Una justicia Social De fondo Porque cuando vas Erradicando La impunidad En esos hechos Finalmente Estás logrando Que Que la justicia En términos Reales Llegue Hacia Hacia todos lados Que la justicia No se quede En los que tienen El poder Sino que la justicia Llegue también Hacia los luchadores Sociales Y creo que el mensaje Más fuerte Y más grande Que viene Con el llevar Adelante estos procesos Que es primera vez Que se llevan adelante En el Ecuador Y que nosotros Lo hemos dicho Siempre La justicia Es la que decidirá Si en el Ecuador Se cometieron delitos De lesa humanidad O no se cometieron Delitos de lesa humanidad Eso todavía está en debate Eso todavía está En el Está en Más que en debate Está en los procesos Judiciales Pero tenemos un historial De que en Argentina En Uruguay Y la semana pasada En Perú En Guatemala En El Salvador O sea En muchos países De América Latina Y de la región Que también se Implementó El plan Condo Han habido ya Muchos altos oficiales Procesados Y sentenciados Sin importar La edad que tengan En Argentina Son bastante Bastante mayores Los que están siendo Procesados Y sentenciados Efectivamente Hace una semana En Perú También se conoció La sentencia En contra de altos Oficiales Que prácticamente Masacraron A decenas de personas De un pueblo En Perú Así es Son total Son 12 Son 12 Oficiales Sentenciados Por un asesinato De 60 ciudadanos En el Perú Entonces creo Que es una tesis Y es una propuesta Por los derechos humanos Que finalmente Van construyendo Una sociedad más justa Que no solamente Está en el Ecuador Es una cuestión Que está a nivel regional Y es importante Que en el Ecuador Lo tengamos Creo que es importante Recuperar la memoria Histórica Y sobre todo Por algo que es fundamental Por una frase Que es el nunca más O sea El tener claro Lo que sucedió Y lo que fueron capaces De hacer Va a permitir Que no lo volvamos A repetir Ahora hubo también Algunos intentos En algunos países De América Latina Como en Argentina Por ejemplo De la ley Del nunca más O más bien De la impunidad La posibilidad De la impunidad Del punto final En donde prácticamente Se dejaba de un lado Y se ponía La impunidad Como un elemento clave Dentro de la responsabilidad De quienes participaban En estos crímenes Siempre la organización social Siempre el activismo Relacionado a los derechos humanos Fue lo que impidió Y se hizo Que la lucha En Argentina Se la gane Y tenga Mujeres tan valiosas Como las madres O las abuelas De la Plaza de Mayo Que incluso Siguen recuperando nietos Y siguen sancionando Y se siguen procesando A responsables De las altas violaciones A los derechos humanos Entonces creo que Ese camino Siempre será fundamental El ciudadano El del activismo El de resistir A que no permitamos Que queden en impunidad Esos delitos Estamos en diálogo Con Edwin Jarrín Él es el vicepresidente De la participación ciudadana Y control social Estamos hablando De derechos humanos En el Ecuador Lo que ha sucedido Hace algunos años En nuestro país Y lo que está sucediendo En este momento Con la coyuntura Política que vive El Ecuador Enseguida regresamos Con más temas De este importante Acontecimiento Del país Enseguida regresamos Ya volvemos con Ecuador no para La agencia Andes La primera agencia de noticias Del Ecuador Te invita a conocer Su agenda diaria informativa Con la actualidad Política Económica Deportiva Y cultural De nuestro país Ingresa a www.andes.info.es Donde podrás disfrutar De nuestros reportajes especiales Fotografías de todos los rincones Del país Y demás productos audiovisuales Sigue nuestras noticias En Facebook Twitter Youtube Y Flickr Agencia Andes La primera agencia de noticias Del Ecuador Continuamos con Ecuador no para Seguimos en este diálogo Con Edwin Jarrín Vicepresidente De la Comisión De Participación Ciudadana Y Control Social Edwin En este contexto Hemos hablado un poco De lo que sucedió antes Con la instalación De la Comisión de la Verdad Lo que significa Para una democracia Ventilar estos casos Analizarlos Judicializarlos ¿Qué papel juega en este momento El rol que está Jugando la Fiscalía General Del Estado Para justamente sostener Estas versiones Del Estado Central? Creo que El rol Y no creo Estoy seguro Que el rol que ha jugado La Fiscalía En este proceso Es de Muchísima eficiencia De altísima Profesionalidad Y algo que Es muy Muy enriquecedor De altísimo Aprendizaje Lo que te decía Hace un momento No es igual Procesar La investigación Del delito A procesar La investigación Del delito En graves violaciones De los derechos humanos En delitos Del deshumanidad Creo que las características Son diferentes Y la Fiscalía En esa línea Se ha profesionalizado Ha llevado Con Con Muchísima eficiencia A A tener Evidencias ¿Sí? Muy claras Y contundentes De cada uno De los De los casos ¿No? Te puedo hablar Con mayor especificidad En el caso Del Arturo En cuanto a las Evidencias Que han ido Teniendo ¿Cómo fueron Apareciendo Las evidencias? Por informantes ¿Sí? Por testimonios De gente Que tenía Algún conocimiento De lo que De lo que sucedió Y sobre todo También por la Participación De varios Ex miembros De la Policía Nacional Que decidieron Hablar Que decidieron Decir lo que sucedió Y contar Lo que había sucedido Además de mucha Información Una gran parte Que venía De la Comisión De la Verdad Pero de otras Acciones judiciales Que hizo la Fiscalía Incautando Archivos De la Ex UIS Del Ex SIC ¿No? Del SIC 10 Del SIC 10 Así fue como Ha ido teniendo Y contando Con todos los elementos Y haciendo Varias prácticas Forenses Como la exhumación Del cadáver De Arturo Mismo Una práctica Forense Que se lo hizo Hace un poco Más de Un año Y eso Ha permitido Que la experticia De los profesionales Que ha ido Contratando Con la Fiscalía Para llevar el proceso Lo haga Que sea De una manera Totalmente Profesional Y con Mucha eficiencia ¿Se descarta Que existe Algún revanchismo Político En contra De algunas Personas Que no Comulgan Con tesis De quienes Se lesaron En armas En su momento O defendieron Una tesis Política En su momento Mira El otro día Me preguntaban Y me decían Claro ¿Por qué Después de 30 años Se les ocurre hacer esto? Un poco Con este mismo sentido Y yo les respondía Exactamente lo mismo A mí también me sorprende Que cómo así Después de 30 años Recién se está investigando Algo que debió haberse Procesado en la justicia Hace 30 años Entonces Una lucha Por la justicia El exigir verdad El exigir justicia No tiene nada Que ver Con revanchas No tiene nada Que ver Con venganzas Porque finalmente La revancha Y la venganza Puede optarse Y puede darse De cualquier modo De cualquier forma Pero requiere De una decisión Política firme Claro que requiere De una decisión Política Pero requiere De una decisión Política Que esté comprometida En la lucha Por la justicia Que esté comprometida En la lucha Por los derechos humanos Que esté comprometida Por el respeto De la institucionalidad Del Estado Esa es la decisión Política Que se requiera Para tomar Esa decisión Política Se necesita valor Claro que se necesita valor En este momento En esas circunstancias En donde Estamos planteando Justamente Estas decisiones Que toma El Estado En su momento determinado Para Después de tantos años Se ha dicho De 30 años Que ocurrieron Estos hechos Básicamente En el tema De Arturo De tu hermano Se han presentado Ya hechos Incuestionables Hechos Que ya son Realidades ¿Tú te sientes Satisfecho En este momento Porque ya conoces En realidad Lo que pasó Con tu hermano Al margen Del proceso Que debe continuar? Mira Para nosotros Ha sido Bastante duro Porque Es el volver A revivir Es el volver A construir Todo lo sucedido Desde Digamos Desde la exhumación Del cadáver Desde La Toda la mecánica Investigativa Los testimonios Que se han ido encontrando Ha sido Para nosotros Como hermanos Ha sido duro Para los sobrinos También es un hecho Que es complejo Que es duro Que ir descubriendo Que fue lo que pasó A pesar de que nosotros En teoría Podríamos decir Sabíamos lo que sucedió Sabíamos que lo habían traído Ilegalmente De Panamá al Ecuador Y que aquí lo asesinaron Pero ir Conociendo Los detalles Por testimonios De gente Que estuvo presente Cuando sucedieron Las Acciones De estas Es doloroso Nos duele Pero a la vez Lo que tú dices Sí Y estamos satisfechos Claro que estamos satisfechos Con Con los resultados Que se va teniendo Porque finalmente Es una lucha Que mi madre le inició Hace 30 años De que se sepa la verdad Que se sepa Y que se haga justicia Estamos en una parte De ese camino Que es la verdad Nos falta la otra parte Que ya los jueces Y la justicia Será la que decida Si es que hubo Un delito de deshumanidad O no hubo Un delito de deshumanidad Pero lo que está claro Y lo que es irrefutable ya Es que fue asesinado Extrajudicialmente Por el Estado ecuatoriano Y por la Policía Nacional Eso está totalmente claro Y eso ya no es cuestionable ¿Cómo se repara Un delito de deshumanidad? Yo creo que se repara Generando las responsabilidades Diciendo la verdad De lo que sucedió Sancionando a los culpables Del cometimiento del delito Creo que es la mejor forma De reparar Los delitos de deshumanidad Y sobre todo Generando una estructura Y una institucionalidad Que no permitan Que eso se vuelva a suceder En el país Que no permitan Que vuelvan a ocurrir Ese tipo de delitos En el Ecuador Ahora es indiscutible Que los familiares De las personas Que sufrieron Estos delitos Han sido persistentes Han estado allí Permanentemente Porque de lo contrario Hay casos Y hay temas Que se han olvidado Justamente porque No han estado En la escena pública Efectivamente Creo que Creo que Lo que te decía Hace un momento Con varias organizaciones De derechos humanos Existió siempre La tenacidad De seguir en la lucha Y en la pelea Y en la pelea Y en la pelea Y exigir Que se genere Una comisión De la verdad Que nos permita Saber Que fue lo que pasó De hecho Nosotros En 1996 Presentamos Una acusación Particular Acusando A determinados Actores De entre esos Al expresidente Férez Cordero De lo que había sucedido Con Arturo Pero en una justicia Que estaba en manos De los que nosotros Estábamos acusando Era imposible Que dé Paso Una Acusación Y una investigación Que nosotros pedíamos Se realicen Ahora Haciendo un poco Después de este De este foco Que hemos hablado Al inicio Del programa Y mirando Lo que está sucediendo Al país A la coyuntura Hay un tema Medular Cuando el comando Conjunto De las fuerzas armadas Se presenta En el juicio Justamente De este proceso A nivel General De la comisión De la verdad ¿Qué significó En ese momento Para las fuerzas armadas Para ciertos miembros Del comando Conjunto Asumir una posición Estar allí presentes Con uniformes ¿Cómo lo lee? Lo que están haciendo Es una intimidación Están haciendo Una intimidación A los operadores De justicia Para que tomen Una decisión Adecuada A sus intereses El día de hoy Le enviamos Una carta Justamente Al excomandante Del comando Conjunto Al general González Reaccionando A una A una A una declaración A una entrevista Y una carta abierta Que él Que lo envía En donde ¿Qué es en resumen Lo que le estamos diciendo? Primero Que nosotros No somos los que decidimos Si es de su manera O no es de su manera Que es la justicia La que va a decidir eso Segundo Contándole Lo que sucedió Con Consuelo Benavides Por ejemplo Que es uno De los tantos casos Que están documentados En la comisión De la verdad Contándole Que fue a una Que fue una mujer Que por ser militante Alfaro vive carajo La detuvieron Ilegalmente La tuvieron Desaparecida La torturaron La violaron Y la asesinaron Eso fue lo que hicieron Y eso lo hicieron Unos marinos Que finalmente El Estado ecuatoriano Firma Un acuerdo amistoso Con la familia De Consuelo Benavides Muchos años después Reconociendo Que el Estado Cometió ese crimen Ya Pero eso no es suficiente Y a los que cometieron Ese crimen Eso no exime Desresponsabilidad Eso no exime Desresponsabilidad El acuerdo amistoso No exime Desresponsabilidad El acuerdo amistoso Lo que se compromete Es de investigar Sancionar a los culpables A procesarlos judicialmente Pero si el Estado Ya admitió ¿Por qué puede volver otra vez? Porque no Son sancionados Los responsables de él ¿No? Entonces tienen que ser Sancionados Los responsables Tienen que investigarse Y resolverse Finalmente los casos Entonces Lo que le estamos diciendo Al general González Que a Miembros De las De las fuerzas armadas Que cometieron Esos delitos Él Los está protegiendo Él está diciendo Que eso Es absurdo Que eso no tiene Ni pies ni cabeza ¿No? Que no hay sustento Para decir si son o no Eso le estamos diciendo En vez de proteger A ese tipo de gente Proteja A los soldados De la patria Que tienen principios Que tienen valores Que han respetado Los derechos humanos Que han Dado gloria Al Ecuador A esos soldados De la patria Defendamos No a los que cometieron Irregularidades Que estoy seguro Que son una minoría Muy pequeña De las fuerzas armadas El hecho Es que Las fuerzas armadas Y la policía nacional Fueron instrumentalizadas Por un gobierno Que tenía Una práctica En contra De los derechos humanos Entonces Fueron instrumentalizadas Fueron utilizadas Para 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 ejecutar Ese tipo de órdenes Y eso lo ves Tan claro Como 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 puedes entender Que un capitán De policía Sea el que tenga La interlocución directa Con el ministro de gobierno Con el presidente De la república En la lucha Antisubresiva Del Ecuador Cómo Obtienes Asesores Antisubresivos Traídos de España Traídos de Israel Entonces tenías clara Tu doctrina Y tu política De cómo ibas a actuar En lo que significa El respeto A los derechos humanos Ahora Esta situación Que ya se ha vuelto Política Por la oposición De ex Militares En servicio De militares En servicio pasivo Que se ha vuelto Política En esta circunstancia ¿Cuánto Ha contribuido A esta pugna Que hiciste Entre las fuerzas armadas Y el gobierno El tema De la comisión De la verdad Yo creo Que ha contribuido No sabría Cuantificar La contribución Pero es evidente Que en los mensajes De varios Que por suerte No son La gran mayoría De varios Miembros de las fuerzas armadas Es recurrente En el discurso El hecho De acusarle al gobierno Que la comisión De la verdad Que cómo Son procesados Por delitos De lesa humanidad Que cómo Se han rodeado De terroristas Es un tema Que es recurrente Entonces creo Que para Quienes Han sido Totalmente Adoctrinados Por la escuela De las américas Para quienes Han sido Adoctrinados En esa Caduca Doctrina De seguridad Nacional Que tenía El plan Cóndor Para ellos Significa Que eso Es el punto De quiebre Más grande Y más importante Porque no Pueden concebir Unas fuerzas armadas Esa gente Me refiero A ese minúsculo Grupo No pueden concebir Unas fuerzas armadas Que respeten Los derechos humanos Que estén Al lado del pueblo Que contribuyan A la construcción De un país Más justo Que contribuyan A la construcción De un país Más equitativo Ellos no pueden Concebir eso Ellos lo único Que pueden concebir Es su jerarquía Sus beneficios Su poder Su autoritarismo Ello es lo que Están demostrando Esos pocos oficiales En esas cartas En esas intervenciones Y en esos elementos Que aportan Al debate Y a la discusión En este mismo contexto ¿Por qué usted Solicitó A Cintia Viter Una opinión Sobre la muerte De su hermano? Porque Vi que estaba Muy interesada En los derechos humanos Viaja a Venezuela A preocuparse Por los derechos humanos La expulsan De Venezuela Y ella Cuestiona El procedimiento Como una grave Violación A los derechos humanos Entonces yo Lo que le he pedido Es un criterio político Un criterio jurídico De lo que pasó Con mi hermano Y le he pedido También Un compromiso De ella A que Se comprometa A luchar Contra la impunidad En el caso De mi hermano Eso es lo que ¿Ha recibido Alguna respuesta? El bloqueo En Twitter Nada más Es la única respuesta ¿Aspira alguna respuesta? El silencio Hemos esperado 30 años Así que no me urge La respuesta Hemos esperado 30 años Creería Que si Termina siendo Candidata A la presidencia De la república Como ciudadano Tengo el derecho A ser respondido Por parte De una persona Que pretenda Ganar la presidencia De la república ¿El proceso De su hermano ¿En qué instancia Se encuentra? Está terminando La instrucción fiscal ¿Ya? ¿Y después? Después ya Bueno La La corrupción Nacional de justicia Decidirá Si es que va A juicio O no va A juicio Muy bien Vamos a hacer Una pausa La última Y hablaremos De otros temas De interés Aquí con nuestro invitado Edwin Jarrín Esto es Ecuador no para Enseguida regresamos Ya volvemos con Ecuador no para La agencia Andes La primera agencia De noticias del Ecuador Te invita a conocer Su agenda diaria Informativa Con la actualidad Política Económica Deportiva Y cultural De nuestro país Ingresa A www.andes.info.es Donde podrás disfrutar De nuestros reportajes especiales Fotografías De todos los rincones Del país Y demás productos audiovisuales Sigue nuestras noticias En Facebook Twitter Youtube Y Flickr Agencia Andes La primera agencia De noticias Del Ecuador Continuamos con Ecuador no para Continuamos Esto es Ecuador no para Dialogamos con Edwin Jarrín Vicepresidente De Control Social Y Participación Ciudadana Ustedes tienen que Designar Algunas Autoridades Trabajar En este proceso Justamente Como El nuevo fiscal General del estado ¿Cuáles son Las implicaciones En qué momento Se encuentra Está o no habilitado El actual fiscal Un poco Que nos comente Este proceso Efectivamente La constitución Dispone Que Sea el consejo De participación Ciudadana Y control social Quien facilite A que la ciudadanía Sea la que Elija Las autoridades A través de Concursos públicos De oposición Y méritos Con veeduría Y con Impugnación Ciudadana Entonces nosotros Como consejo Somos de ese ente Facilitador A que los ciudadanos Y ciudadanas Sean los que lleven Adelante los concursos Entonces cada proceso De concurso Tiene más o menos Una temporalidad Entre Entre nueve Diez meses Depende de las etapas De impugnación Ciudadana Si es que Si es que Partiendo de la Interacción De la comisión De Partiendo Desde la conformación De la veeduría Y luego la conformación De la comisión Ciudadana Y luego ya El proceso De concurso Para la selección De la autoridad Que estás eligiendo Y nosotros Estamos llevando A cabo ahora Cinco concursos El que más Atrasado está Es justamente El del fiscal General del estado Y no digamos Más atrasado Porque no está Adecuado en los tiempos Más atrasado Porque es el último Que iniciamos Pues el fiscal Está en funciones Hasta julio Del próximo año Dura seis años En funciones Estuvo desde el 2011 Hasta el 2017 Pero se va a lograr Empatar el proceso No sé El proceso de concurso Nos va a tomar Hasta esa fecha Más o menos Entonces Hemos iniciado Con la conformación De la veeduría La semana pasada Se terminó Las inscripciones Para la veeduría Tuvimos 378 inscritos Para conformar La veeduría ciudadana Lo cual nos alegra Porque determina Que hay interés De los ciudadanos Por vigilar Un proceso de concurso De todo tipo De personas Desde todos los lugares De todo tipo Desde creo que Como 17 18 provincias Del país De muchas ciudades Evidentemente Más fácil Y mayor cantidad De ciudadanos Que participan Están en Quito Están en Guayaquil Pero eso Podríamos decirlo Hasta cierto punto Es razonable Por la Por la capacidad Incluso de difusión Que puede tener Es decir Ha despertado Mucho interés En este sentido Ha despertado Bastante interés De la misma forma Que despertó interés Del concurso Para Contralor En el concurso Para Contralor Tuvimos 180 inscritos Para la veeduría Entonces eso nos alegra Porque significa Que la gente Está interesada En participar Y en vigilar Cómo se lleva adelante Un concurso ¿El actual fiscal Galo Chirboga Puede reelegirse? No puede reelegirse El actual fiscal El actual fiscal Tiene una prohibición Constitucional La constitución le prohíbe Dice que esto solamente Podrá ser un periodo Y también el código orgánico De la función judicial Determina una prohibición ¿En el caso del Contralor? El Contralor Si puede volverse A postular nuevamente Para optar Por el cargo De Contralor ¿Cuál es la diferencia? No tiene ninguna prohibición Determinada En la constitución Ni en la ley orgánica De la Contraloría Correcto Entonces el Contralor Carlos Poli Actualmente en funciones Si puede reelegirse O puede presentarse nuevamente Si puede Si podría postularse Al concurso Para Contralor Ahora Usted me dice Que ha habido Bastante interés Luego revisamos Los tres Concursos adicionales Ha habido bastante interés Quiero enfatizar en esto Según usted Porque Hay criterios De que Solamente Los miembros Del Consejo De Participación Ciudadana Que según Algunos sectores De oposición Son amigos Del presidente Son los únicos Que participan En estos concursos Y los que nombran Definitivamente Sin una real Participación De sectores ciudadanos Yo creo que El cuestionamiento A ver Cada uno De los concursos Tiene Veduría permanente Tiene La posibilidad De los ciudadanos Y ciudadanas De impugnar A quienes están postulando Que son dos elementos Fundamentales En los concursos Yo creo que La desacreditación Que se plantea Viene Desde Una Ansiedad De De querer Regresar A un pasado En donde Se ponían de acuerdo Dos, tres partidos Políticos En el ex Congreso Nacional Y determinaban Quienes eran Los jueces Quienes eran Los superintendentes Quienes eran Las autoridades De control ¿Los designaba El Congreso Directamente? Directamente Y en el acuerdo Entre dos, tres partidos No más de eso Y yo creo que Es la ansiedad De querer Volver a tener Ese tipo de control Y volver a manejar El control O de volver a manejar La designación De autoridades De una manera Totalmente Discrecional Y a dedo De acuerdo A componendas Partidarias Creo que eso Es la ansiedad Que les mueve Los cuestionamientos Permanentes Y en ese camino Lo único que Nosotros Estamos haciendo Y lo que nosotros Hacemos Es generar Más transparencia En cada uno De los De los concursos Y era lo que te decía Hace un momento Es motivante Que puedas tener 378 Que se inscriban Para ser veedores Eso es motivante Eso te habla De que hay interés De participar De ciudadanos Y ciudadanas ¿Cuál es la función Del veedor? Vigilar Que se cumpla Cada uno De los puntos Establecidos En la normativa Para la selección De la autoridad Que están vigilando El vigilar Que cada uno De los procesos Sea transparente El vigilar Que en las diferentes Etapas Del concurso Que se da Absolutamente Todos los postulantes Estén en las mismas Condiciones de concursar Es decir La vigilancia Hacia la transparencia Del concurso Estamos hablando Usted lo mencionó Cinco concursos Que llevan adelante Y hablamos de fiscal De contralor Consejo Nacional De Igualdad ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el rol De este consejo? A ver Son cinco consejos Nacionales Para la igualdad ¿No? O sea Solo ese concurso Conforma cinco cuerpos Colegiados Los Son Tenemos el Consejo Nacional Para la Igualdad De Género El Consejo Nacional Para la Igualdad Intergeneracional El Consejo Nacional Para la Igualdad De Pueblos Y Nacionalidades Para la Igualdad De Personas Con Discapacidad Y para la Igualdad De Población Migrante ¿No? En condición De movilidad humana Son los cinco consejos Que estamos eligiendo Lo elige Una sola Comisión Ciudadana Lleva adelante Los cinco concursos ¿De qué Son Responsables Los consejos Nacionales Para la Igualdad? Son los responsables De diseñar Políticas Públicas De evaluar Políticas Públicas De formular Políticas Públicas Cada uno Relacionado A esos grupos De atención Prioritaria Es decir Que se transversalice En todo La política Pública Acciones Podríamos llamarle Que lleven A equiparar Las condiciones De todos De cada uno ¿Están funcionando Estos consejos? Están funcionando Estos consejos Actualmente Algunos están En transición Están con los Delegados Del ejecutivo Y estamos En el proceso De conformar De que se conformen Con los ciudadanos Y ciudadanas Que se postulen A cada uno De estos concursos Otro concurso importante Es el Defensor Del Pueblo Que debe elegirse En diciembre De este año De 2016 ¿Cómo va el proceso? Bueno El concurso Del Defensor Del Pueblo Ahorita Bueno Nosotros estamos Estimando Que terminemos El concurso En diciembre Estamos Ya en etapa De sortear La Comisión Ciudadana ¿Cómo? O sea Los concursos Tienen Digamos Tres hitos Importantes La veduría La conformación De la Comisión Ciudadana Y ya el concurso De la autoridad Que la Comisión Ciudadana Selección ¿Cuál es la diferencia Veduría Y Comisión? A ver La Comisión Ciudadana Lleva adelante el concurso La veduría Le vigila A la Comisión Ciudadana Que lleva adelante el concurso ¿No? No son los mismos integrantes No son los mismos integrantes ¿Sí? La Comisión Ciudadana De Selección Está conformada Por 10 personas Esas 10 personas 5 Son ciudadanos O ciudadanas Y 5 vienen De las diferentes funciones Del Estado Uno de la función Ejecutiva Uno de la función Legislativa Uno de la función De De transparencia Y control social De la función De la función electoral ¿No? Y de la función judicial Designados de las funciones Designados de las funciones Son 5 Y 5 son ciudadanos Que parten de un concurso Inicial Que lleve el Consejo De Participación Ciudadana Para seleccionar A estas 5 personas ¿No? Entonces ya Lo que se hace En esta etapa Es seleccionar A los 30 Mejor puntuados Ya tenemos Los 30 Mejor puntuados 15 hombres 15 mujeres Para la Comisión Ciudadana El Defensor Del Pueblo Y lo que El siguiente paso Que nos falta ahí Es sortear De esos 15 hombres 15 mujeres Cuáles son los 5 hombres Y 5 mujeres Que finalmente Conforman La Comisión Ciudadana De selección Ahora El actual Defensor del Pueblo Ramiro Rivadeneira ¿Puede reelegirse o no? Puede también Postularse nuevamente Y optar por 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 Concursar Ya El otro proceso Estamos Hablando de la integración De los jueces Juezas del Tribunal Contencioso Electoral Así es ¿No? Ese Estamos Justamente mañana La Comisión Ciudadana De selección Hace el sorteo De los catedráticos Que elaborarán Los exámenes Ellos ya han pasado Bueno Ahí ya se abrió La postulación Ya se postularon Ya hubo La impugnación Ciudadana Fueron impugnados Dos de los postulantes Finalmente Llegaron Las apelaciones Hasta el Pleno Del Consejo De Participación Ciudadana Y ahora ya Viene la etapa De oposición Es decir En la selección De los catedráticos Que elaborarán Las preguntas Para el examen De oposición De los postulantes ¿No? Tenemos 33 33 postulantes En concursos ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido práctico Tienen las impugnaciones De la ciudadanía? ¿Pasan o no pasan? ¿Son de mero trámite O cómo se las trata? No, porque Siempre va a ser importante Que la ciudadanía Conozca cada una De las etapas De los diferentes concursos Y cuando la ciudadanía Y cuando la ciudadanía Tiene elementos Que cuestionar De un candidato Sobre la prioridad Notoria Sobre el cumplimiento De requisitos Sobre cualquier elemento Que considere No afecta A la candidatura Puede postular Puede presentar Una impugnación ciudadana Esta vez Se presentó Lo que te decía Hace un momento Se presentaron Dos impugnaciones De ciudadanos Hacía dos candidatos La comisión ciudadana Aceptó Las impugnaciones Es decir Hubo audiencia Donde Tanto el candidato Como el denunciante Tenían que presentar Las pruebas De cargo De descargo La comisión ciudadana Consideró Que no No había Los elementos Suficientes Para que la impugnación Pase adelante Se apeló Subió al pleno Del consejo Y el pleno Del consejo Nos ratificamos En lo que había decidido La comisión ciudadana ¿Cuáles son Aparte de esto Los hitos Del consejo De participación ciudadana Y control social? Creo que hay Elementos Que son fundamentales Y que Y que ya no van Ya no va a existir Reversa En el Ecuador Creo Tienes un elemento Fundamental Que es la rendición De cuentas Si De De cero Instituciones Que rendían cuentas En el 2006 Tienes ahora Cerca de cuatro mil Instituciones Que rinden cuentas Creo que eso Es un hito fundamental En el país Creo que Marca un antes Y un después Y creo que eso Es uno De los logros Que tiene El consejo De participación ciudadana Y control social Tú pasas Y te lo digo Porque coincide Además con el informe De la década De la comisión De control cívico Contra la corrupción Que existió El 98 El 2008 Donde Donde se cierra Y podríamos decir Lo que era La comisión De control cívico Pasa Al consejo De participación ciudadana En todo ese lapso Existieron 95 Bedurías Que se realizaron En el país En los 10 años Ahora tenemos Más o menos Un promedio De 150 A 200 Bedurías Por año Desde el 2009 Hasta la fe Entonces Eso que es lo que te advierte Que la ciudadanía Se va involucrando Que la ciudadanía Va teniendo Mayor Capacidad De acceder A la información Va teniendo Mayor capacidad De conocer Realmente Los procesos Que se están Sí existe Y mientras más Participación ciudadana Exista mejor Algo que yo Lo he cuestionado De manera permanente Igual Es decir Tú tenías Una comisión De control cívico Contra la corrupción Donde En En un lapso De existencia De 10 años Donde investigó Como No me acuerdo El número de casos Que investigó Creo que son Como 4 mil y algo De los cuales 450 Ellos consideraron Que tenían indicios De responsabilidad penal Pero Todos quedaron En la impunidad No hay sancionados No hay una sola Persona sentenciada Nosotros estamos Un año en funciones Y de las acciones Que hemos hecho De investigación En coordinación Con fiscalía En coordinación Con instituciones públicas Como el CERCOP Por ejemplo Ya existen 4 personas sentenciadas Entonces Son Avances Que vas teniendo Y que La corrupción No la combates Con el escándalo La corrupción La combates Siendo eficiente La corrupción La combates Generando transparencia Generando procesos Transparentes Y ahora En este mismo mes Tendremos Una audiencia En Washington Con El mecanismo De la convención Interamericana Contra la corrupción En donde Muchos de los elementos Y de las acciones Que el Ecuador Ha realizado Son Consideradas Altamente positivas Por Expertos En temas En temas De lucha Contra La corrupción Es decir Van a exponer Los logros De la corrupción No porque Ya tuvimos Una Ya tuvimos Una visita En situ Y no solamente Del consejo Sino Van a adoptar Algunas decisiones Resoluciones Básicamente Ahí se presenta Se hace público El informe Que tiene De la OEA Sobre En qué condiciones Este el Ecuador En materia De corrupción Ya Ahora Existen Algunos O algunos Candidatos Que han dicho Que uno de los primeros Decretos Será Justamente La desaparición De la Comisión De control social Y participación ciudadana ¿Cuál es su punto de vista? Es demagogia Es no entender Que no pueden hacerlo Por un decreto No O sea Es Constitucionalmente Está definido Y a partir de la Constitución del 2008 Hacia esos candidatos Que lo están planteando Y lo están diciendo Un poco Que tengan Claridad En relación A que ningún Derecho es regresivo O sea Los derechos No pueden irse Para atrás Y la Constitución Del 2008 Reconoce El derecho A la participación Entonces el consejo Más allá De cualquier gobierno Continuar Más allá De que el consejo Existe Yo no defiendo La institucionalidad Del consejo Como consejo Defiendo El derecho De participación De los ciudadanos Y ciudadanas Entonces Tendrán que Generar un mecanismo Que dé pasos Hacia adelante Porque el derecho Es progresivo Nunca puede ser regresivo O sea Lo que te decía Hace un momento El derecho Que tienen ahora Los ciudadanos Y ciudadanas De designar Sus autoridades Ya no puede ser Retirado De los ciudadanos Ciudadanos O sea Ya no van a poder Regresar O sea Eso ya no es regresivo Porque los derechos Siempre van a tener Que ser progresivos Entonces Deberá generarse Una mejor forma De que los ciudadanos Y ciudadanas Elijan Las autoridades De control Ya no podrá Regresar Nunca más A que un congreso Decida quién es El futuro fiscal O el futuro contralor Eso ya no puede Ya no puede suceder Porque debemos avanzar Y ser progresivos En los derechos Nunca los derechos Son regresivos Y la constitución Del 2008 Da un salto fundamental Al reconocer La participación ciudadana Como un derecho Y al entregar El poder a los ciudadanos De designar Sus autoridades ¿Y cuánto conoce La ciudadanía El trabajo El rol Que cumple El consejo? Yo creo que En eso tenemos Un saldo Y una deuda Bastante grande Creo que Tenemos una Una tarea gigante En relación A esto Más allá De que conozca El rol Del consejo En que conozcan Sus derechos De participación Que conozcan Cuál es el poder Que tienen Nosotros insistimos En que el poder Está en el ciudadano El poder está Literalmente Está en ellos ¿A qué se debe El saldo negativo? Quizá Quizá No sé Podría decirte En que nos ha faltado Una visión estratégica Diferente Para poder Llegar Para poder llegar A más territorios Para promover Muchas más Vedurías Para promover De maneras Más innovadoras Las rendiciones De cuentas ¿Sí? De promover Que se utilicen Los diversos mecanismos Como la silla vacía Como los observatorios Como los cabildos populares Como las audiencias públicas ¿Sí? El fortalecer Igual Las organizaciones sociales Para que puedan hacer uso De lo que significa La democracia directa El que la ciudadanía Se vaya empoderando Que tiene capacidad De no solamente Incidir en la normativa pública Sino que tiene la capacidad De generar normativa ¿Sí? Con iniciativas populares Normativas justamente O sea Que hay muchos Mecanismos En que tenemos Cada ciudadano En el poder Y que deberíamos utilizarlo Creo que la tarea pendiente Que nosotros tenemos Es en empoderar A cada uno de los ciudadanos En que utilicen Esas herramientas Y esos mecanismos Para lo que significa La definición de la política pública Edwin, le agradezco mucho Por su presencia En nuestro programa Muchas gracias Marc Antonio Buenas noches Con todos y todas Muy gentil Hemos conversado Con Edwin Jarrín Vicepresidente Del Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social En la primera parte Hablamos sobre derechos humanos Lo que está sucediendo Con la Comisión de la Verdad Estos procesos Que se están judicializando En nuestro país Y la segunda Cerca del rol El trabajo Y los diferentes concursos Que lleva adelante El Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social Como siempre Gracias por su atención Hasta una próxima oportunidad Felicidades